¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Estamos en esta tarde completamente indirecto de viernes 25 de noviembre iniciando el programa con mi querida doctora que está instalada en su casa, muy bien averada con su ventiladora y yo la envidio. De 25 lucas. Sáquese los cocodrilos. Los cocodrilos del bolsillo vayan a comprarte una de las esquinas. Oiga, sí, está bien caluroso este verano anticipado porque ya hay cierta coincidencia entre los meteorólogos, que los ciclones y anticiclones y qué sé yo, se adelantó el asunto. Andréita Orellana y Yanquiwe tienen calurosos 22 grados dice ella, porque allá nosotros no estamos acostumbrados. Y en el barrio, en el valle a Concagua 29. Así que cariños a todos. Hoy día dos años sin Maradona. Sí. Después hay otro reconocimiento de fecha para manifestar nuestra oposición a la violencia contra la mujer. Y es además el día de los auxiliares paramédicos y TENS, que ahora se pusieron un nombre raro, eso lo hizo un dirigente que era psiquiátrico, un chiquillo de origen mapuche. Él tramitó este cambio de nombre, suena como TENS. Ellos también están de día, así que los saludamos con mucho cariño. Déjeme, si me permite quedarme en medio segundo, claro, porque usted dice que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y a mí me parece que hay que quedarnos ahí un poquito a recordar por qué se celebra este día hoy. Ah, no, no lo sabía. Hoy, hace 62 años, un día como hoy en República Dominicana, el asesino miserable dictador Trujillo, Rafael Trujillo, dictador de la época en República Dominicana, ordenó el asesinato de las que fueron conocidas después como las mariposas. Las hermanas. Ah, yo leí el libro, ahora me estoy acordando, sí. Las hermanas Mirabal, María Teresa, Minerva, ah, espérame, hay una que era un poquito más patria, se llamaba una que era un poquito más corpulenta, Minerva, muy buena moza, Trujillo la había conocido en alguna recepción y se había prendado de ella y la acosaba permanentemente. Ellas eran activistas anti-Trujillo. Trujillo fue dictador del año 30 hasta pocos meses después de haber ordenado el crimen de estas chicas, que fue el 25 de noviembre del año 60. En mayo del 61, si no me equivoco, no me falla la memoria, fue asesinado a tiros y de las gotas que rebalsaron el vaso después de 31 años de dictadura fue el crimen de las mariposas. Las mandó a matar él de su propia voz, confesión de los asesinos a través del jefe de inteligencia del régimen de Trujillo y las asesinó de la manera más cobarde posible. Mandó un comando de personas a asesinarlas, bloquearon el auto en que se transportaban en una carretera, las bajan a ellas y a un chofer que tenían, eran gente de familia acomodada, las estrangulan por separado. Fíjense que el jefe del comando asesino tuvo la, no sé, la hombría de bien de que cada una de ellas tres no viene el crimen de las otras. Y mandó a los asesinos a matarlas separadamente, las ahorcó. Y mire la crueldad, llevaron unos palos ahí para desfigurarlas, a palos, una vez muertas y las tiraron con el auto a un precipicio y las encontraron abajo destruidas y quemadas y más, pero fue un crimen espantoso. Y desde ese minuto de República Dominicana, esto fue un hecho brutal, ¿no es verdad? Como por razones obvias, implicó, yo diría, el inicio del fin de Trujillo. Pero desde el comienzo de la década del 80, Naciones Unidas toma ese hecho como un hecho destacadísimo, bueno, ¿verdad? Consular para, de ahí en adelante, celebrar un 25 de noviembre, el día de la erradicación de la violencia en contra de la mujer, que me parece, por supuesto, un día que hay que saludar, mi querida doctora. Por eso le contaba esta historia. Muchas gracias, gracias por... Sí, yo leí el libro de... Tenía un nombre bien curioso el nombre, el libro de Trujillo, y ahí salía la historia de las hermanas Mirabal. Nos saludan nuestros amigos del local 153, del portal de Uñoa, que calculando que tienen como 30 grados por allá. Y que en Viña está nublado, tienen 18 grados, así que saludos a todos los que se van uniendo a nosotros. Y bueno, contarle que nuestra sonriente y afable ministra del trabajo fue a la CUT a explicarle a los compañeros y compañeras la reforma previsional y les dijo que el 6% iba a ser para hacer un fondo de seguro social. Así que ya se sacaron las máscaras. Sí, eso es lo que dice el proyecto de ley. Lo que pasa es que la encuesta, la voluntad de las personas, lo que quieren los chilenos en la encuesta es otra cosa. Entonces el gobierno está gobernando de espaldas a eso. Quieren que las cuentas... Vayan a cuentas individuales porque son fruto ese 6%. Ese 6% no existiría si no existiera ese trabajador. Aunque lo pague el empleador, eufemísticamente. Porque ese empleador lo que va a hacer... ¿Qué va a hacer el empleador? Va a hacer sacar ese 6% de rebajarlo a los sueldos? O trasposarlo a precio. Exactamente. No lo paga el empleador. No lo va a pagar él. Se las va a arreglar para no pagarlo. Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, ahí, como en Chile nos engañamos respecto de casi todo, dicen de cargo del empleador. Así que nada, eso. 37 grados en San Felipe. Ahí alguien, un amigo nos contó. Y que la gente de Villarrica adora este programa porque todo el mundo habla del volcán y ellos no están ni ahí porque lo pasan toda la vida. Si el volcán Villarrica no se ha movido nunca de ahí. Saludos, dice la doctora Cordero. Cordero, dice, desde su tierra, Puerto Monta. Aquí estamos haciendo pan en nuestra panadería, dice Cristian Almonacid. Sí, sí. Mucho gusto saludarlo. Don Cristian, su apellido es de origen árabe. Y cuando yo fui a conocer la tierra de los antepasados del escritor del Quijote de la Mancha, Cervantes, es un lugar que se llama Consuegra. Me tomé después un Uber y me fui a Toledo, que queda muy cerca de ahí, y pasé por un pueblo que se llama Don Cristian, igual que su apellido, Almonacid. Y eso está en Castilla, entonces. En Castilla, claro, claro que sí, en Castilla. Me acordé de mis amigos dueños de Cruz del Sur, de los autobuses que ellos hacen. La familia Almonacid hace una hermosa función social que lleva a los niños para que no se vayan caminando en el invierno por las rutas que hay para ir al colegio. Sí, el día estuve escuchando casualmente el propósito de España y de esas tierras tan queridas para mí y para usted también. Estuve escuchando una... Siempre que no se enoje la señora que se queja, le ofrecemos disculpas. De antemano, ¿eh? No, estuve escuchando la selección que tengo ahí, entonces uno la echa a correr y toca todo lo que hay, ¿eh? En un orden aleatorio. Escuché unas coplas andaluzas ahí, de Granadinas o de Sevilla, creo que eran, de Pena, Penita Pena se llama. Ay, Pena, Penita Pena, Pena, Pena de mi corazón, que me corre por las venas. Qué lindo es, ¿eh? Sí. Sí, así es que, nada, estuve ahí. Como era que dicen en algún momento para los románticos, me duelen los ojos de mirar sin verte, dice, ¿eh? Esa copla. Me duelen los ojos sin mirar sin verte. Bueno, y hay un poema que lo hicieron, canción de García Lorca, por tu amor me duele el alma, el corazón y el sombrero. Y el sombrero, claro. Qué lindo acto romántico. Sí, sí. Gran García Lorca, muerto ahí, asesinado en ese minuto de tanta tensión en España como fue la la Cámara Civil. Mi querida doctora, estaban mirando a propósito de la actualidad, había una propuesta de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Vladislav, Volodymyr Zelensky, hablara para el Congreso Nacional, a usted le iba a hablar. Y fíjense que hubo dos senadores que se opusieron, adivinen de qué partido. El senador Núñez, del Partido Comunista, se opuso. Sí, ¿y quién otro más? Y el senador en la torre de Santiago. Típico. Una revolución democrática. Dos miserables. De verdad, señores, por Dios. Déjenme reclamar éticamente desde acá. Putin y lo que está haciendo es una guerra sin justificación alguna. No hay una causa beli. Es un miserable sanguinario que se ha dedicado a matar gente. Que el Congreso chileno se oponga, invoca a estos dos senadores a escuchar a las víctimas de ese holocausto, porque eso es lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Me parece de verdad impresentable. Yo sé que hay personas acá entre nuestro público, y lo han expresado así más de alguna vez, que están con Putin. A mí me impresiona mucho. Pero todos somos libres de expresar nuestras opiniones y yo los entiendo. Pero cuando se tiene representación parlamentaria y autoridad por esa vía, a mí me parece que hay que ser un poco más cuidadoso. Y estos señores, con el eufemismo además, porque uno tiene que ser valiente y poner el pecho a las balas. Habría que avisarles, sí, que la Unión Soviética se cayó hace algunos años. Claro, eso parece que no se acuerdan. O no quieren acordarse. Claro. Dice, uno de estos señores dice, nosotros condenamos la invasión entre Rusia y Ucrania, dice. Pero las relaciones exteriores es una materia que la lleva el presidente de la República y escuchar un mandatario extranjero debe hacerse a través del Ejecutivo. Eso no es así. Eso no es así. Las relaciones internacionales, por supuesto que las lleva el presidente, pero el Congreso chileno es soberano, soberano absolutamente, independiente, para tomar la decisión de escuchar a alguien además que tiene una representación hoy día tan dolorosa como la tiene el presidente que a mí me causa vergüenza. No tienen una gotita, una gotita de, un asomo de vergüencita que sea, de ponerse rosadito color calzón. Porque en último término, no obtenerse, pero no votar en contra. O sea, es tan inhumano en el siglo XXI, pues todas las tragedias, los sufrimientos que hemos tenido. Realmente... El señor que pregunta, ¿tienes las pruebas, JJ? ¿Pruebas de qué? Si esto se ha hecho a vista y paciencia de la tolerancia internacional que parece completamente indemne frente a un cobarde como es Putin. Y no hay ninguna prueba. ¿Cuál es la causa, Beli, señor, que usted me pregunta a mí? ¿Cuál? Explíquemela. Explíqueme cuál es la causa. ¿En qué razón de fundamento de derecho legitima ese ataque? Usted, señor, que me pregunte. Salvo el complejo de SAR que tiene este tarado con la cara llena de botox. Y que se le está yendo al cerebro, yo creo que tiene una... La pertinencia que tiene ahora de la instalación de un cuadro paranoide. Hay quienes sostienen, ¿ah? Y lo dice... Sí, sí. Él tiene rasgos paranoides. Él tiene rasgos paranoides. Y cuando la gente se pone paranoide, te transforma en un fanático y reflexivo. Y reflexivo. Alguien de Angol nos saludó. Yo permito recordar que en Mapo Bungún, Angol significa subir a gata. Y un caballero nos dio la historia a la familia al Monací, que son originarios de Achao y llegaron con los españoles en el siglo diecisiete, por ahí. Juan José, doctor. Ah, hoy se cumple, claro, dos años del fallecimiento del mejor jugador de Diego Armando Maradona. De Maradona, sí. El más grande jugadorista de todos los tiempos. Sí. Mostraron ese gol que hizo a Inglaterra. Es que hice un gol milagroso. Sí, pero ese partido, fíjese tú, fue bien impresionante, ¿ah? Esto era el año ochenta y seis, cuatro años después de la Guerra de Malvinas, el ochenta y dos en abril. Y va a Maradona y hace el gol más importante, más lindo, de mejor factura de la historia de los mundiales, pero hace a su vez el gol más visiblemente tramposo de la historia de los mundiales con la mano. Parece, sí. Sí, miren las paradojas de la historia. Pero yo creo que Chaudirán y Amá Maradona alguna vez, ya en su ocaso prácticamente, muera en los sesenta años Maradona. Era un hombre que muere en el año dos mil veinte, ya había vencido en el año sesenta. Y se preguntaba él ya en su ocaso con esta voz desfigurada por el consumo, por los consumos que tenía. Usted imagínese, le preguntaba a una periodista con la que conversaba qué hubiera sido, qué jugador de fútbol hubiera sido yo si no hubiera consumido cocaína o droga como consumido. Claro, por supuesto. Maradona fue un milagro físico, un milagro de habilidad. Fue como esos genios de la ciencia o que ilustran la capacidad humana, ¿no es verdad? A nivel neurológico. Bueno, él a nivel físico. Sí, sí. La genialidad y su pierna izquierda, tan ágil que era. Don Raúl Maldini es una persona con lo que nos encontramos en el líder de la talía. Que ahora nos vamos a encontrar mañana limones ni verduras por culpa de los camioneros, parece. Sí, pues le iba a decir eso, ¿ah? ¿Qué le parece a usted lo de los camioneros? Porque a mí me parece que estos señores tienen que entender una cosa que pasa mucho y yo creo que ellos, respecto a la cual, tienen poca experiencia. Todos estos paros, doctora, tienen un timing. Tienen un momento de adhesión y después eso decanta y decae. Y hoy día pasaron de castaño oscuro con el tema de no llegar a acuerdos. Ellos bajaron el tono. Lo que estamos buscando era ser escuchados o recibidos en palacio. Y fueron recibidos en palacio. ¿Y qué es lo que impidió llegar a un acuerdo? Que ellos querían salir impunes. Impunes. Que retiraran las querellas por ley de seguridad del Estado. Vale, sí, yo la hago, pero no la pago. A mí me parece que de verdad el gobierno nos está dando… Miren lo que voy a hacer. Yo no tengo ninguna simpatía por este gobierno. Pero este gobierno nos está dando una lección de moralidad que a mí parece relevante para las personas en Chile. Amigo mío, usted infringió la ley. Tiene que pagar las consecuencias. Lo lamento mucho. Punto. Punto. Lo mismo que le está haciendo Boric. Y miren lo que voy a hacer. No tengo ninguna simpatía especial por Boric. Pero va a decirle en su cara a Andrés Manuel López Obrador, cómplice del dictador sanguinario de Ortega en Nicaragua, que lo que pasa en Nicaragua es inaceptable. Y le obliga a decir a López Obrador, mire, yo respeto la opinión del presidente Boric. A mí me parece que eso hay que destacarlo. Sí, sí, sí. Pero uno esperaría que los que andan detrás de él aquí en Chile sean concordantes con el presidente. Entonces, al señor Migone le digo que el jurel está reeditado en una edición súper económica. Lo tengo a la venta en una oferta para Navidad en 16.000 pesos. El jurel tipo salmón reciclado y arreglado. Y cuentos verdaderos. Usted lo puede conseguir en librosdoctoracordero.gmail.com, señor Migone. Gracias. Ya hice mi propaganda. Kiridi, Kiridi, ya hice mi propaganda. Pero su propaganda tiene eso, pero tiene mucha nobleza, doctora, porque sabemos todos por dónde va esa plata. Así que... Exactamente. Para no engrosar la lista a los que bolsean bencina. Me manda un mensaje una amiga muy querida a través de usted. Me dice, jajaja, me muero la risa. No voy a decir la palabra que dijo ella, porque no es me muero. Por la doctora. Para mí Pelé, me dice, fue lejos el mejor que Maradona. Sí, sí. Yo tiendo a concordar con... Porque lo que pasa es que el perfil de personalidad de ambos son distintos. Pelé era tímido. Tímido, tímido. Negrito, flacuchento. Ni el mismo se creía lo bueno que era para el fútbol. En cambio, un argentino, pechugón, arrogante, ligerito, se le calentó, se le calentó la nariz por allá por Italia y meta, meterse. Se parecía empolvado. Y así terminó también. Hecho pebre. Oiga, ¿no? Y bueno, ¿cuántos brasileros hay majestuosos? El mismo Garrincha. Es verdad, qué Garrincha. Garrincha que era alcoholizado, pobrecito. Alcoholizado y a la pobreza absoluta. Y él tenía, cuentan siempre esta anécdota que era un hombre muy iletrado, muy ignorante y que tenía algunas limitaciones intelectuales bien visibles, pero tenía una habilidad física extraordinaria. Entonces en algún minuto él no había salido nunca a Brasil y le toca viajar a jugar con la selección brasilera a Alemania. Entonces se va y los deja salir de compra. Y este señor va y compra una radio en Alemania. ¿No verdad? Y la prende. Y al rato los compañeros van, se acercan a alguien y dicen, oye, ¿qué pasa con tu radio? Que muéstranos la radio. No, no sirve para nada esa cuestión, transmite el solo en Alemán nomás. Don Manuel Lascano es simpatizante Romario. Fantástico también. Romario, pero tremendo. Pero yo me quedo, me va a perdonar don Manuel, yo me quedo con también Ronaldinho Caucho lejos, pero lejos. ¿Sabe por qué? Porque el fútbol, miren la tontera que lo ve así, nos estamos metiendo ya en el detalle, pero el fútbol tiene un poco de arte también. Y el arte es creación, es sorpresa, es que lo impresione a uno, ¿no? Y usted ve a jugar a Messi y siempre juega igual. Siempre hace la misma jugada, deja votado al mismo defensor haciéndole la misma finta. Ronaldinho Caucho es un creador, es un tipo que nunca va a jugar dos veces la misma jugada. Es un tipo con una habilidad notable, además con una historia muy triste, de mucha pobreza, como todos los brasileños de las favelas, ¿no es cierto? En el caso de Ronaldinho también. No sé si lo dice usted, que es un chiquillo con las paletas así como grande. Sí, bien grandota, sí, sí. Un borerazo muy... Pero Garrincha murió víctima del alcohol, ¿sí? El alcohólico. Terminó votado en la calle, creo, pobrecito. Pobrecito, sí. ¿No defienda un marxista? ¿A quién? Ah, al presidente Boric, ¿qué es usted? Pucha, no lo dejan decir nada a uno, mi querida doctora. Leí mordazo esta doctora. No, pues no es que lo defienda, pero de verdad yo entrevisté, me tocó entrevistar y quiero decírselo a ustedes más de alguna vez al actual presidente Boric, cuando todavía claramente no lo era, era diputado. Y yo no tengo una mala impresión intelectual de él. Sí es un hombre que tiene respecto de muchas cosas convicciones febles, ¿verdad? Como los hermanos Marx o Groucho Marx, que decían, mire, estas son mis convicciones, pero si no le gusta, no se preocupe, te engorcha. Y claro, parece de comedia, ¿no es cierto? Se ha dado volteletas en casi todo. Pero hay algunos temas en los que el presidente Boric tiene algunas fortalezas. Y uno de esos temas, creo yo, es el tema de derechos humanos y el tema democrático. Aunque haya dicho torpemente, pero se tupió entero porque estaba fuera de su espacio de convicciones, cuando dice que el resultado previsto fue un traspié democrático. ¿Se acuerdan? Lo dijo en México. Qué tontera, más grande el hombre, por Dios. Fue una expresión probablemente la más químicamente pura en décadas en Chile. La mejor elección que hemos tenido, porque fue tanta gente a votar con cero propaganda por este lado, porque la cariola se hacía huencha con Mirócevic, que es el niño símbolo de la prueba. Sí, pues. Señor Ladín, ah, le felicito. Mírenme, por dejar de fumar. Ah, por dejar de fumar. Es una tremenda gracia, don Raúl Maldini. Don Raúl, pruebe con los vaporizadores, atrévase. Sí, 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 Raúl, escríbame. Escríbeme, escríbame. J.J. Ladín, gubel, I-G-U-B, larga E-L-I, arroba Gmail. Escríbame. Yo lo puedo remitir, don Raúl, si le parece oportuno, si le parece un buen camino potencial al camino que yo tomé y que me dio resultado. Señor Ladín, dice tal cual, Raúl Maldini. Lo felicito por dejar de fumar. Yo no puedo, lo he intentado mil veces y no puedo. Raúl, te entiendo perfecto. Me pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la verdad que estoy muy contento ahora. Sí, se puede, se puede, don Raúl. Porque se compran unos vaporizadores con mayor concentración de nicotina y lo bueno que tienen los vaporizadores que no tienen alquitrán, que es lo que provoca o la fibrosis pulmonar o el cáncer pulmonar o pulmonar, perdón, o el enfisema. Entonces los vaporizadores le van a seguir dando el gusto de la nicotina, pero sin los efectos secundarios de las otras sustancias. Sí, eso es lo que causa el daño mayoritariamente. Las sustancias adicionales que no son pocas, no son cinco ni diez, son decenas. Y la nicotina sí es el adictivo, pero entre fumarte las decenas, las decenas de venenos y fumar solo la nicotina. Exactamente, donde se pierde la nicotina. Ahora, además mi plan, y esto te lo cuento Raúl, es por ahora tengo una concentración baja de nicotina en este vapeador y lo voy a ir bajando más hasta quedar completamente libre de este de este fagelo, que es lo que es para mí. Y don Juan Francisco Díaz dejó de fumar y de tomar hace siete años no ha vuelto. Así que felicita. Sí, se puede, sí, se puede. Exactamente, se puede. Pero, pero, pero no lo diga así, doctora, porque, o dígalo como usted entienda que se debe decir, pero no es tan fácil. También tengo otra frase, como dirían los hermanos malos. Se la cambio. Si no le gusta, se la cambio. Si a cambio, le cambio la frase. Pero no es tan fácil. De verdad que es una cuestión muy humillante para quienes somos adictos. Es de fracaso tras fracaso. Así es que, eh, nada. Pero se puede a través de mecanismos como este y, bueno, que a cada quien le servirá. Yo he comprobado que ni los parches, ni los chicles, ni no sé cuántas otras cuestiones hay, sirven. Para mí no me sirvieron, ¿no? Esto sí. Esto sí. Y me sirvió en su minuto algo que no existe ya, que es un remedio que provocaba efectos neurológicos de reemplazo de la necesidad de la nicotina en el cerebro, que es el Arichampix famoso. Pero que ya no está disponible en el mercado porque se comprobó que tenía dos efectos adversos. Uno que era potencialmente cancerígeno y que además, dos, podía eventualmente provocar efectos adversos en el ánimo de las personas y ser, de alguna manera, inductor de suicidios. Laura Salazar le dice, por los piropos que le echó usted al almerluso, mearen un casco militar y matar un puto general. ¡Oh! ¡Cuáles derechos le ves, por favor! Deche la que se esa. Oye, pues. A ver, ¿qué programa en Chile permite esta democracia que estamos teniendo aquí? ¿Qué comentario dice? No leo eso de Pelé. Dice, no, esto me lo mandó una amiga que decía quería yo por mis redes sociales. Ah, mira, don César Rosa le gusta la semiología psiquiátrica. Doctora, le escuché por ahí sobre la teoría de Kretschmer. Bueno, Kretschmer retomó los conceptos de la clasificación griega de las personalidades. Y entonces los leptosómicos, que son los flacos, los altos y los delgados, eso lo representan lo que era el carácter, era una mezcla del carácter flemático y linfático en la nomenclatura griega. Los griegos no se preocupaban de la corporalidad, sino que más del flujo de las sustancias que uno tenía adentro. Pero claro, don Quijote de la Mancha era un idealista medio loco leptosómico. Y don Mario pegaba la pelota al botín, claro, giraba con todo el cuerpo, exactamente. Don Manuel es un técnico, ¿eh? No, él es muy estudiante. Don Manuel tiene, evidentemente, no sé si no, pero por lo menos tiene el perfil intelectual de los obsesivos, es muy búsquilla. Don Manuel Lascano y yo hemos jugado la pelota en los pocheros, don Manuel, ¿eh? Claro que sí. Oiga, doctora, son las seis veinticinco, si te parece, nos tomamos un airecito, una pausa y regresamos un minuto más con... Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¡Gracias! 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 En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro, y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Para que siga usted, lo que pasa es que nos pilló la vuelta comercial con la doctora, comentando con una auditora que está muy angustiada por el ánimo de uno de sus hijos que tiene autismo y no sabe cómo... No, no le da... Come mucho, además, y le da desánimo con polifagia, así se llama. Y la polifagia se quita, la flocetina quita el apetito y levanta el ánimo. Es fantástico en ese sentido. entonces me parecería que sería bueno conseguirse que le vendan el Prozac que es caro, es muy caro, pero el primer tratamiento, las primeras tres semanas con Prozac y después con floxetina con unicorriente, pero el equivalente de tres floxetinas bioequivalente al desayuno nunca en la noche un Prozac equivale a dos floxetinas marca chancho, como decía yo yo la tomé cuando me hicieron las cámaras me la tomé durante ocho meses porque a mí me vino un cuadro traumático depresivo y el Prozac me hizo muy bien, le tengo mucha confianza pero aquí en Chile cobran demasiado caro pero vale la pena sacrificar la primera etapa de la terapia y después instalarle un equivalente de dos o tres floxetinas en la mañana con el desayuno y la otra cosa mi querida señora Silvia hacerle un perfil tiroidio, me tinca que tiene hipotiroidismo y si me cree y si me tiene confianza sin necesidad hacerle el perfil hacerle una prueba terapéutica a su chico con eutirox eutirox de 100 miligramos junto con la floxetina en la mañana una chupilca mal no le va a hacer dice usted no y además el eutirox levanta el ánimo para que ustedes sepan porque los hipotiroidios tienen flojera desánimo terrible uno les da eutirox y dice uy doctora ¿por qué tengo tan buen ánimo? el eutirox levanta el ánimo y lo venden sin receta ahí está y después me va contando está la liga chilena contra la epilepsia creo que es donde venden tanto más barato ese tipo de remedio exactamente capaz que ahí te digan la doctora Cordero me hizo la gauchada por la radio y te lo vendan sin receta capaz que tengan son fregados son fregados ahí son fregados ahí doctora pero el precio de verdad es más conveniente porque me tocó ir a comprar más de alguna vez con la receta por un chico que tenía déficit atencional y estas cuestiones para la concentración y qué sé yo exactamente y yo sabía más o menos el precio de venta y que andaba con la plata suficiente para comprar digamos y me salió infinitamente más barato claro que sí exactamente en la liga hay una que queda por allá por cerca de los lones y una sucursal y otra por allá por la gratitud nacional en la calle los no sé cuánticos en el centro y hay una frente al estadio español donde yo pasé gran parte de mi infancia en la calle Puerta del Sol creo que se llama justo antes de llegar a Poquindo es una calle doble ancha que es cortita que tiene que tener dos cuadras y justo antes de llegar a Poquindo muy cerca de Poquindo en esa calle está la creo yo que es la casa central de la liga así es que si se consigue una receta de esas vaya para allá porque le va a costar más barato posiblemente más barato y en ese tipo de remedios la diferencia es mucha 54 lucas vale en una farmacia de color me dice una opinión crítica así que eso que bueno que pueda ayudar con estas intuiciones que tiene usted por los síntomas pero acuérdense que los alumnitos de la Diego Bortales me querían funar a través de un trabajito que tenían que hacer porque yo hago diagnóstico a distancia y que pasa gente la semiótica doctora debe ser un misterio insondable no deben creer que es una una salsa para la mayonesa o para comer pizza seguro que creen que es un equivalente al ketchup J.J. Rabin me encuentran igualito a usted a ti una vez me pidieron en un café un autógrafo que pintacha tenemos don Raúl fantástico oye la primera vez que vi a Juan José fue en la red para que le cuento a mi me tiritaron las cañuelas quien iba a decir que años después el día menos pensado yo he terminado trabajando con usted que bueno lo que dice don Patricio Alejandro Pradena Repol Farmafias muy bien dicho Farmafias tiene conductas el señor la vida tiene conductas democráticas un golpista de ultra izquierda sí pues claro él ha tenido evidente yo estoy de acuerdo con Claudio ha tenido de ultra izquierda que lideró el caos y la destrucción en 18 así llegó al poder y junto a su y amigos de federación yo encuentro razón en eso déjeme que se está yendo el aviso el amigo del local 153 153 del portal yo creo que me lo sube muy rápido José quiere leer un librito que yo leí es 30 40 años a tráxito por un psicólogo norteamericano genial nuestras zonas erróneas y la otra cosa como tú trabajas en un local encerrado la luz la necesitamos para secretar cortisol el cortisol es una hormona que nosotros producimos desde las suprarrenales que son dos pequeñas glándulas que tienen forma de gorro frigio anda a buscarlo en la historia lo que es el gorro frigio en la médula de esas glándulas tienen cortisol y si tú te pones a la luz a tomar luz aumenta la secreción de descortisol y te levanta el ánimo un ratito yo he contado que cuando estuve estudiando en Inglaterra a las 10 y media se cortaba la pega y uno salía a tomar luz entre comillas como usted el día salía con un café con un 10 y media hora derecho a recibir luz me está molestando pero que gran cosa doctora mire mire lo que es un país desarrollado y humano obvio había unas máquinas ya me lo enseñó la doctora obres que en paz descansa María Luisa saca tu té tu café lo que te guste y nos vamos al patio que tenemos media hora para tomar luz toda la gente que trabaja en lugares oscuros o con luz sintética artificial tiene en los países de salud tiene derecho a tomar luz él me dice que toma poca luz así que trata este fin de semana no coserte vivo en el sol pero poner tus piernas y tus brazos en la luz sí déjeme cortito lo que decía Claudio me parece valia la opinión respecto al presidente Boric conductas democráticas decía yo él tiene convicciones creo yo democráticas que son febles como todo persona que él ha reconocido y reconoció antes de ser candidato no estaba preparado para ser presidente ¿no? golpista ultraizquierda dice Claudio que lideró el CAO y la elección del 18 así llegó al poder junto a su gabinete y amigos de federación yo encuentro que tiene razón y lo hemos lo he y lo hemos dicho acá tiene una cuota de ilegitimidad en su carrera política don Juan José con todos los huermosos que lo encuentro don Carlos Mangel nos pide una cosa que yo recito un poema antes que se termine el programa para no seguir escuchando tanta eso lo dije yo oiga pero déjeme que nos echa a perder el ánimo con el mismo el Meluso el Meluso leyó a los cabrones por no decir hijos de mala madre de la revuelta de París del año 60 esos malditos deconstruccionistas de la cultura judeo cristiana muchos de los cuales eran judíos entienden no hay peor cuña que el mismo palo dicen en España pero déjeme decirle una sola cosa Claudio y le doy la palabra al tirote no se olvide que después de todo eso Claudio los chilenos el 55% de los que votaron en esa elección legitimaron al presidente Bovich y lo eligieron eso es un mea culpa que si usted está muy en desacuerdo muy distante es un mea culpa que tenemos que hacer nosotros como pueblo pero está legitimado por una elección democrática pero yo creo tal cual él dice que hay una cuota de ilegitimidad en su carrera política por supuesto nada que contradecir Claudio mi querida doctora perdone déjeme nomás la mitriptilina la mitriptilina es el primer antidepresivo que apareció en la farmacopea mundial mi querida infumina spano sé que nombre será ese lo inventaron los suizos con influencia alemana y es un muy buen antidepresivo el único pero que tiene es que eleva un poquito el azúcar en la sangre de modo que los pacientes que toman la mitriptilina tienen que bajar la ingesta de azúcar en mi libro de cuentos sale un capítulo un cuentito que se llama tricíclico y ahí yo cuento una anécdota con respecto a una señora que hizo una hiperglicemia y armaron un tremendo escándalo hizo una reunión clínica en el psiquiátrico trajeron al doctor Valdivieso a la católica y nadie sabía por qué él había subido la azúcar a la señora y la doctora Cordero que es busquilla se acordó de que un visitador médico en 1970 en un pasillo al calvo McKenna le regaló meleril el meleril es un tricíclico igual que la mitriptilina y me dijo el visitador médico que era un brillante hombre inteligente encantador profesor de biología que ganaba más plata repartiéndole pastillas a los diostores me dijo doctorcita como se le estoy dando jarabe meleril para los niños no se me vaya no se le vaya a olvidar que los tricíclicos son provocan aumento del nivel de azúcar de glucosa en la sangre y yo en esa reunión clínica pedí la palabra y le dije esto usted tú le estuviste dando un tricíclico a la señora varios dos tricíclicos que le daba meleril y a mi triptilina y por eso hizo una hiperglicemia y entonces a mí Valdiviezo y el dueño de la paciente me preguntaron y en qué paper lo leyó la doctora me lo enseñó un visitador médico en un pasillo del calvo McKenna en 1970 ya recito una poesía a ver yo cual tengo tengo una fresquita aquí en la cabeza una parte de porque Garry que es muy triste y la he recitado muchas veces Farewell adiós de Pablo Neruda de Neruda precioso fondo y donde sale el esbozo de que él no quería ser papá desde el fondo de ti y arrodillado un niño triste como yo nos mira por esa vida que arderán sus venas tendrían que amerrarse nuestras vidas por sus manos hijas de mis manos ver en tus ojos lágrimas un día yo no lo quiero amada para que nada nos une y no nos amarre nada ni la palabra que aromó tu boca ni lo que no dijeron las palabras ni la fiesta de amor que no tuvimos ni tus sollozos junto a la ventana amo el amor de los marineros que besan y se van dejan una promesa no vuelven nunca más una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar es un resumen ¿no? si podríamos hacer un concurso ¿cuál es el mejor poema el que más les gusta a nuestros auditores de Neruda y yo? el poema el poema 15 el poema 20 el poema 1 que es el más erótico cuerpo de mujer blancas colinas muslos blancos te pareces al mundo en tu actitud de entrega dice y así pero que potente ese hombre ¿qué matices más importantes entre su arte y su ser humano? bueno una auditora nos decía que con Maradona como yo lo critiqué porque terminó reventado por las drogas y lo que pasa con Michael Jackson lo que pasa con el propio Neruda lo pesado que fue con su hijita con hidrocefalia uno separa eso tiene que disociarse es decir yo amo la belleza de la poesía de Neruda pero tengo que aceptar que era un cabrón como persona pero yo lo defiendo porque en este poema le avisa a su amada que no quiere ser papá exacto por esas más por esas por eso ven en tus ojos lágrimas un día o sea tu hijo te va a hacer llorar pero como nosotros somos tan hipócritas aquí en Chile lo que le están dando como tarro a la Cecilia porque dijo que si querían que le entren las tallas los vestidos que cerren la boca lo mismo le diría yo lo que pasa es que yo se me aguatona así que me tengo que cerrar la boca mía primero y no se lo puedo decir como me ha dicho usted que un pedazo de torta un pastelito esos que venden ahí en Issa cuando venimos al paraíso nos compramos un empolvado de Issa que son los mejores del mundo y un príncipe con ese baño también y esos con huevo a saltar en una pata Alejandro Muñoz nos dice frente al Omnium JJ sí claro ahí está la liga contra el epilepsia en la calle que yo hacía llegando a Poquindo puras cosas buenas puras ventajas energías Juan José me acaban de dar una muy mala noticia baja José unos militares que me están haciendo una demanda por expresiones mías a ver por favor disculpe pero me dio susto no 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 pero por supuesto baja 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 aquí acá baja baja Claudio Claudia Fusi hemos interpuesto dos sendas denuncias ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Militar de Santiago correspondiente a raíz de los graves graves y delirantes declaraciones emitidas por arroba doctora María Luisa Cordero ¿y cuáles serían esas? no soy capaz no lo sé no lo sé bueno yo fui anti Pinochet lo responsabilizo a él que la crisis de la educación chilena se inicia cuando le pasó a las municipalidades de la educación se enojaron porque yo dije que en la época que los compañeros y hermanos los que eran los más contorrones el curso se iban a las Fuerzas Armadas ¿qué otra cosa más dije que le puedan molestar a estas personas? a estas señoras pero una querella por alguna razón con fundamento ¿usted le habrá imputado un delito a alguien? no sé que me lo mande señora Claudia que me escuche aquí hágame la gauchamante me lo va a buscar un abogado y defenderme que cosa más rara bueno estaremos la paranoia la paranoia existe la hipersensibilidad existe y Pinochet tiene muchos muchos nietecitos y muchos huérfanos que lo echan mucho de menos dice Claudia que le pregunté le pregunte o le pregunte a Carmen Hertz la Claudia se pregunte a la Carmen Hertz pero ¿quién se creía contra usted? ¿la gente de izquierda o la gente no lo sé lo escribió Carmen Hertz en su Twitter wow ya ay que susto gracias entonces Claudia por avisarme oiga Notrum es de Aura Vitalis mi querida doctora donde tu salud es nuestra preocupación la doctora Cordero trata como indécil a los militares no a todos en realidad ya bueno pero hay unos bastante tontorrones oiga me voy a dedicar a buscar termine su trabajo no 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 si ya está ya está listo doctora déjenme buscar a ver qué fundamento puede llegar a tener una cosa así y ver de qué se trata porque lo conversaremos seguramente el lunes ¿le parece? ¿cómo? lo conversamos el lunes porque nos daremos cuenta de qué se trata esto claro ahí tendré que conversar con la Carmen Hertz si es cierto que ella me está y lo encararé pues qué problema hay o los tribunales militares son como en Rusia no creo francamente no creo mi querida doctora ya que tengan un estupendo fin de semana igualmente todos muy felices fin de semana y nos vemos si Dios quiere felicidades Vivian Muñoz yo te respeto que seas pinochetista ¿qué pasa el reto? Twitter ¿qué Twitter? ya muchas gracias chao 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 Gracias.